AMENZUELA ¿Pero tenés el mismo? Atuncios, dale. Dale. Ahí vamos. Trapa de aquello que soy. Dale. Contrando con talento, cuales somos reales y cuales son excrementos Violento en lírica y morboso en las bases En mis compases, demostro como se hacen Ustedes son disfraces, con mascarilla de payaso Ando con psicopatas que los cuido con cojones Tenemos los lingotes y la marca activa Contable la derriba, también la aniquila de venezuela para revés tú sabes que lo que ellos me cogieron hoy es porque bien que me pegué sin miedo en la calle ando con los vatos los penales me respetan como si yo fuera el chapo 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 en submarino me desplazo por osano atlántico en mi deporte soy atlético tan magnífico rafaga como una capr mis versos conmocionan a la humanidad en la sociedad sin adversidad soy muy terrorífico cuando le meto al beat tomate usted y me robo el show para mí para mí te dije estamos en la cima y si tú no subestima te soltamos para el de rima y te pasamos por encima nosotros estamos en la cima guay porque rompemos tarima te dije estamos en la cima y si tú no subestima te soltamos la hora cero no vamos a pegar la mala con talento con dinero como sólo de un muro no hay chance en escapatoria el contable en tus oídos para que vienes la memoria las opciones están abiertas tú diré es la que tú quieras me apoyas con los temas cruzate para que te mueras te lo dije y no te lo vuelvo a decir muere por no apoyar o apoyas para vivir aunque eso no importa quitar todo lo que tú quieres están los cuartos están los carros no lo hace falta mujeres así vamos a hacerlo nos vamos a pegar la mala con talento con dinero como sólo el volumen 1 no hay chance en escapatoria el contable en tus oídos para que vienes la memoria las opciones están abiertas tú diré es la que tú quieras me apoyas con los temas cruzate para que te mueras te lo dije y no te lo vuelvo a decir muere por no apoyar o apoyas para vivir aunque eso no importa quitar todo lo que tú quieres están los cuartos están los carros no lo hace falta mujeres así vamos a hacerlo nos vamos a pegar la mala con talento con dinero como es el volumen 1 no hay chance vamos a darle contable sicario no no vamos a ser sin caretas sin caretas la primera no hay ahí no hay ahí coño déjame mueveme salud más para allá adelante venga venga Vamos a ver que lo cae, prende la barba y ve que lo cae. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.